amigos de servicio luna como están nosotros les traemos un nuevo vídeo en el cual queremos mostrarles el proceso de aplicación de pintura y de transparente a un bonito fiat 500 como podemos apreciar en el vídeo ya está preparadas ambas piezas que es la fascia trasera y el costado trasero izquierdo debido a que tenían algunos detalles de hoja latería nosotros ya lo tenemos aquí preparado para la aplicación de la pintura y bueno pues espero que les guste el vídeo los dejamos con él ya saben suscríbanse a nuestras redes sociales estamos en facebook estamos en twitter en instagram y por favor suscríbanse a nuestro canal les mando un fuerte abrazo espero que les guste y ya saben dejar sus comentarios gracias y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!